Buenos días, compañeros. Gracias, señora Karen, por donarnos este material que nos hace falta. En nombre de nuestros maestros, de padres de familia, muchas gracias, señor Manchul. Con enorme gusto me dirijo antes a los niños y a las niñas de este jardín de niños, Enrique Répsamen. ¿Están contentos, niños? Los niños se siente y lo estamos percibiendo en esta reunión y encuentro con los padres de familia, con ustedes, con los niños, que es para toda la comunidad. La construcción de este techo que había sido un compromiso y que ahora es una realidad, lo vamos a ampliar y vamos a lograr llevar este beneficio a 50 escuelas de Boca del Río durante este año. Y el próximo estaremos concluyendo con todas las escuelas la edificación del domo, de este techo que mucho ayuda a responder a las solicitudes permanentes de los padres de familia de que sus hijos ya no realizan las actividades deportivas a por los rayos intensos del sol o la inclemencia de la lluvia. Esta es una de las estrategias del programa educativo que vamos a hacer durante este año. La convicción de quien hace uso de la voz y quien me toca servir en Boca del Río es de educación, es la prioridad para nuestra ciudad porque queremos un Boca del Río que crezca, que se desarrolle, pero también que lo haga de la mano con el sector educativo. Quiero que estos niños tengan mejores condiciones de poder tener clases y un ambiente en mejor calidad. Y aquí en la Béxame y en el Caribe Niños Arroyo Flores sin duda lo estamos ya logrando. Vamos a continuar trabajando de la mano Rosalinda, Marisa y todos los maestras que las respaldan, pero al mismo tiempo también decirles que les tomo la palabra a quienes me piden que sea un padrino de la generación. Lo hago pero de manera ampliada al llegado que el doctor Javier Duarte de Ochoa es sin duda el principal aliado de la educación aquí en Boca del Río. Lo ratifica el delegado Raúl Díaz-Diez con quien hemos logrado conseguir este material educativo por el que los niños ahora están sentados y que tomarán las clases en mejores condiciones. De veras me da un enorme gusto que la Béxame sea la primera escuela con la que arrancamos este programa de techos y vamos durante esta semana, seguiremos con la inauguración diaria de cada uno de los tomos que ya están construidos. Felicidades, enhorabuena y que arriba los niños de la Béxame. Felicidades, enhorabuena y que arriba los niños de la Béxame.